Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ahora prendo mi cámara, les voy pidiendo porfi que se prendan sus cámaras también, así nos vemos, nos conocemos y... Vicky, perdón, no tienen habilitado ellos ni cámara ni micrófono, ¿eh? Ay, qué pena, me gustaría verles las caras, pero bueno, está bien entonces, pensé que existía esa posibilidad como en otras clases, entonces, ahora me prendo yo entonces mi cámara, siempre me gusta ver ahí en que andan, medio tipo espía, denme un minuto que voy a empezar a compartir pantalla, ahí vamos, si pueden, confirmenme por chat si están viendo mi pantalla, tú aquí, a ver, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo, denme un minuto, a ver, ahora no se ve, ¿no? la pantalla, ahí va, listo, Bien, entonces, ahora voy a mostrar mi pantalla, efectivamente, ahora sí la ven, ¿cierto? Bien, me prendo cámara, les saludo, hola, ¿cómo andan? Por favor, cuéntenme por el chat, ¿desde dónde están conectando? Creo que no conozco a nadie de las personas que están conectadas en este momento, estoy ahí repasando un poco la lista, a ver si tengo algún exestudiante, alguna exestudiante, algún conocido, pero bueno, creo que somos todos, es un primer encuentro, así que, bienvenidos, bienvenidas, un placer, si quieren también, esto, ¿no? cuéntenme desde dónde se conectan, ahí Felipe está desde el sur de Chile, buenísimo, yo en este momento me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, Úrsula es vecina, bueno, vecina de ciudad, porque no sabemos en qué barrio se encuentra, tenemos a Diego en Bogotá, Analia en Paraguay, bueno, un placer encontrarles por acá, Malena de Rosario, bienvenidas y bienvenidos, Romina también, desde desde Cava, ahí va, Luisana de Ecuador, Patricia de Núñez, casi vecina, yo estoy en un barrio de colegiales en este momento, así que bueno, la idea de esta charla, para mí, a mí me gusta mucho dar clases interactivas, por eso me hubiera gustado que se puedan prender las cámaras, bueno, obviamente no quienes están en tránsito, por ahí decían que había alguien que estaba en viaje, bueno, no en ese caso, pero quienes pudieran, siempre me gusta verles las caras, porque está muy bueno ver qué se viene entendiendo, y eso ayuda a ajustar los por dónde de la charla. Bueno, el objetivo de hoy es contarles tendencias y que pensemos en los pasos previos que hay que hacer para tener una estrategia eficiente y ver resultados en el mundo digital. También ahora les voy a pedir por chat a quienes están, es un poco interactiva mi clase, también mientras esperamos que lleguen otras personas, les voy preguntando, ¿quiénes de ustedes ya se encuentran presentes en el mundo digital? Pero no como usuarios regulares, tipo que nos metemos a ver qué hace una amiga con su bebé recién nacido, o nuestro primo, sino realmente quiénes están laburando en el mundo online, ya sea como community managers, como estrategas de marcas, quiénes son dueños o dueñas de un negocio, y de repente tienen presencia online, porque también está bueno ahí que entendamos un poco por dónde encarar la charla. La verdad es que es súper apta para todo público, es exactamente lo mismo si están hace 10 años en el rubro, o si recién están empezando y toman esta charla para entender qué es una tendencia digital, qué es una estrategia, en todos los casos les va a servir, pero es interesante para mí saber un poco quién está del otro lado, ya que no les puedo ver las caras. Bueno, Malena dice, yo soy comunicadora creativa en una agencia. Buenísimo, Malena. Nat dice, yo soy content y estratega digital en una agencia de Paraguay. Y Úrsula es community manager. Bien, bueno, les cuento un toque de mí mientras se siguen presentando. Antonieta es diseñadora hace 15 años. Gráfica, buenísimo, me encanta. Bueno, somos muchos colegas por acá. Yo me llamo Vicky Mazariche, tengo 34 años, vivo en la ciudad de Buenos Aires, nací acá, trabajo acá, y la verdad es que por ahora no tengo ningún plan de irme, me encanta este país, me encanta esta ciudad. Sí viajo un poco seguido por laburo y también bastante por ocio, pero la verdad es que este es mi lugar en el mundo. Aquí tengo mi agencia Estudio Caray. Les invito a todas y a todas a seguirme si tienen ganas en redes sociales. Ahí estoy también dando consejos y hablando mucho de estrategia. Soy especialista en estrategia y lo que más me apasiona como licenciada en publicidad es pensar en mensajes creativos y relevantes para lograr objetivos comunicacionales. Me interesa especialmente hacer un buen uso de todas las herramientas disponibles para no perder tiempo, no perder dinero, y también para no perder energía en recursos que quizás, no sé, son súper obsoletos. Muchas veces me pasa que hay gente que labura conmigo, que se obsesiona con hacer 12 publicaciones por mes, y en realidad creo que en cada uno de los casos, más que el número, importa la calidad, la creatividad y la estrategia con la que está pensada esa comunicación. Así que ese es muy, muy el approach de esta charla que vamos a tener hoy, y sobre todo de mi impronta profesional, lo que a mí me interesa particularmente. Soy profe desde el 2019, así que si bien trabajo en este rubro hace 12 años, soy profe hace un poco menos, y desde ese momento a hoy, siempre me doy cuenta de que los profes tenemos este vicio de que formamos todo el tiempo talentos digitales, pero muchas veces salen hacedores de calendarios creativos, y no personas que tienen por ahí una visión súper integral. Entonces mi interés siempre es hablar de estrategia, hablar de tendencias y diferenciar la estrategia de las tácticas, para que realmente se logren resultados, que nuestra comunicación sea asertiva y sea eficiente, y también, bueno, que la energía que le pongamos realmente dé sus resultados. Neri dice que es fotógrafa, pero su cuenta está en pausa, debe volver a activarla. Patricia es interiorista y martillera pública, y le interesa conocer el tema de las estrategias digitales para potenciar su actividad. Bueno, buenísimo. Lo más interesante es esto, yo últimamente me estoy dedicando mucho también como consultora a trabajar con personas de otros rubros, explicándoles cómo se construye una estrategia digital, porque también suele suceder bastante que si no solamente nos enfocamos en buscar a alguien que nos haga las publicaciones de redes. Y en realidad, quizás, no necesitamos publicaciones de redes. Por eso les quiero contar dos tendencias que para mí son las más importantes de este año, por lo menos en lo que va del año. Les anticipo, no voy a hablar de inteligencia artificial, porque es un tema que está muy quemado, y está en todos lados, y hay mucha data disponible, y también hay especialistas en el tema. No me considero especialista en inteligencia artificial, si bien la uso, si bien la aplico para mis estrategias, me parece que, de nuevo, es una forma de llevar adelante una estrategia, pero la inteligencia artificial no es una estrategia en sí misma, sino que es una herramienta para consolidar una estrategia efectiva. Así que aviso de eso, para quienes querían entrar a charlar sobre inteligencia artificial, porque sé que cuando uno dice tendencias o trends, lleva hacia ese lugar. No es el caso, pero sí voy a mencionar a la inteligencia artificial, sobre todo en la parte de social commerce, y bueno, social y conversional commerce, o sea, comercio social y conversacional. Bien, ¿alguien más me quiere contar a qué se dedica? Ariadna es técnica en turismo, y le interesa potenciar su emprendimiento turístico. Bueno, maravilloso. Si quieren ahora, podemos tomarnos unos minutos para que pongan todos y todas en el chat los usuarios de sus redes sociales profesionales, así nos empezamos a seguir entre todos, hacemos como un mega networking, y bueno, medio que estamos en contacto y chusmeándonos, y viéndonos desde hoy. Así que, de nuevo, Úrsula, Ariadna, Patricia, Nery, Antonieta, Nat, Malena, Adriana, bueno, Patricia, todas las personas que están conectadas, y las invito a que dejen su handle, su arroba, probablemente sea de Instagram, pero si tienen de otras redes sociales, que para ustedes son sus redes sociales primarias, y que prefieren que chequeemos eso, avisen que no es de Instagram, y nos conectamos por ahí como para generar alguna charla con respecto a esto. Si desde ya, después de esta conversación, se quedan con alguna consulta o pregunta, voy a abrir espacios de consulta por chat, pero me pueden escribir también un inbox y preguntarme lo que sea, la ideal sería que lo resolvamos hoy, pero bueno, por ahí viste que a lo largo de los días van cayendo las fichas, las ideas, reflexiones, consultas, así que está muy bueno que lo podamos ir charlando entre todos y todas. Y también muchas veces de este tipo de charlas salen grandes asociaciones profesionales, así que también es muy interesante, porque bueno, puede llegar a suceder que el día de mañana necesitemos una agencia de medios especializada en espectáculos, como la de Marina, que es medios a tu alcance, o algo como lo que hace Neri, que ahí también nos pasó su Instagram, después tenemos a Florencia, que es estudiante de la UP, ahí nos cuenta, entonces nos deja sus distintos handles también de portfolio, quizás el día de mañana alguien necesita una pasante, y Florencia está ahí disponible y tiene un portfolio interesante, entonces se podría armar eso. O diseñador, como Felipe, bueno, se van agregando entre todas y todas, yo creo que este chat después lo podemos exportar, así que eso está bueno también, yo en este momento no voy a seguir a nadie, pero después sí puedo hacerlo. Bien, bueno, entonces, sin más chachara, vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a charlar de qué es una tendencia, como sobre todo para diferenciarlo de todo lo que no es una tendencia, vamos a hablar de tendencias en auge, que son estas tres para mí, dije dos antes, pero bueno, son estas tres, branded content y contenido corto, como un gran eje, omnicanalidad y publicidad, como otro gran eje, y social y conversional commerce, que más adelante en la presentación lo puse en castellano, porque sé que a veces las palabras en inglés, o el exceso de palabras en inglés, puede ser un poquito confuso, ¿Sí? Entonces, ante todo, esperen, antes, acá, quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes una estrategia? Tenemos 39 personas, así que espero 39 respuestas, salvo alguna ahí que estaba trasladándose en transporte público, o en auto, no sé. Fuera de eso, quienes no nos estén escuchando como radio, necesito que activen esos dedos, y manden por chat, ¿qué es para ustedes una estrategia? En general, es una palabra que remonta mucho al, cuando la pones en Google, aparece mucha foto de piezas de ajedrez, ¿No? Entonces, entendemos entre todos, ¿Qué es una estrategia? Y también, ¿Qué es una tendencia? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, empiezan a llegar respuestas de estrategia. Leo algunas. Para mí es un plan para llevar a cabo una idea, una hoja de ruta para las comunicaciones, un plan para lograr objetivos, una planificación de pasos a seguir para llegar a un objetivo, un plan para llegar a un objetivo, una estrategia es un plan de acción con pasos a seguir para cumplir determinados objetivos. Bien, cuando hablamos de estrategia, empieza a aparecer la idea de que es un plan, o sea, empiezan a aparecer como subcomponentes, ¿No? El componente plan, el componente acciones, y el componente objetivo. Entonces, efectivamente, yo también lo considero una hoja de ruta, a mí me gusta mucho esa expresión, la estrategia es una hoja de ruta que nos permite llegar a un objetivo. Hacia el final de esta charla vamos a hablar de los pasos esenciales y previos de una estrategia para después abordar acciones concretas. Ya les spoileo que uno de esos pasos es efectivamente, efectivamente, definir objetivos a alcanzar. Bien, estrategia es un plan a largo plazo, una manera eficiente de llegar al objetivo. Estrategia es un plan que busca lograr un grupo de objetivos. Exacto, muy bien. Y ahora díganme qué es para ustedes una tendencia. Porque esta charla se llama trends, que quiere decir tendencia en inglés, y estrategia. Entonces, trends sería, ahora ustedes me van a decir qué es para ustedes una tendencia, aunque no tengan la definición oficial, o la de la RAE, o lo que sea. Díganme, ¿qué interpretan ustedes cuando alguien les dice tendencia? Díganme, ¿por dónde viene? ¿Por dónde creemos que puede llegar a venir? Es algo que está de moda, dice Marina. Y Úrsula dice, es algo que se pone de moda. Bien. Algo que está en auge hoy en día. Es temporal. Exacto. Son prácticas, ahora les voy a llevar a la definición, pero en términos generales son prácticas cambiantes que cobran relevancia. Acá les traje una definición más formal. Entonces, tendencia es el proceso de cambio en los grupos humanos que da lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento, y por ende, a nuevas formas de operar según nuestro objetivo de comunicación. Lo que yo les traigo hoy son tendencias del mercado comunicacional y digital. ¿Sí? ¿Qué? O sea, ¿cómo se está empezando a mover el mercado? Y cuando digo mercado digo mundo digital. ¿Cómo se mueve el mundo digital y cómo tenemos que ayornarnos para no quedarnos de modé? Justamente fuera de esas modas. Y ojo que las modas a veces perduran en el tiempo como formas de trabajo y otras veces simplemente son como auges pequeños de cosas que no prosperaron. De hecho, ejemplo de tendencias que después no fueron a ningún lado. Tenemos muchas redes sociales. ¿Se acuerdan en alguna red social que en el último tiempo para ustedes haya medio que aparecido, nos generó un nuevo tipo de fe en la humanidad y después desapareció sin pena ni gloria? ¿Les suena alguna? Úrsula dice Snapchat. Virreal. Para mí el caso de Virreal es tremendo. Y también hace un tiempo las últimas Threads, ¿no? ¿Se acuerdan de Threads? Es como el Twitter de Instagram. Todos pensamos ¡Guau! Justo Twitter cambió de nombre. Ahora se llama X y entonces justo salió Threads y Threads le va a destronar a Twitter. No pasó y no pasaron dos cosas. Una, que la gente le diga X a Twitter y dos, que se destrone efectivamente esa red social por Threads. O sea, el Twitter o el X de Instagram. Entonces, claro, ni los navegadores ni las personas le dicen X. De hecho, la otra vez no sé a quién le dije sí, X. Y me dijo ¿X? ¿De qué me estás hablando? ¿De tu X? No, no, no. Claramente no. Pero es muy confuso cuando imponemos algo que en realidad no nace desde otro lugar. Por eso miramos tendencias. Para no estar imponiendo, sino analizando lo que sucede en el mercado y decidiendo a qué nos subimos y a qué no. A qué sí y a qué no. Entonces, ¿es necesario que porque nace una tendencia tengo que seguirla? No. Acá es muy clave tener en mente, lo vamos a ver hacia el final porque hice la charla al revés. Primero quiero hablar de las tendencias y después quiero hablar de la estrategia. Pero tenemos que tener en mente qué queremos lograr. ¿Para qué estamos haciendo todo lo que hacemos? ¿Con qué negocio o emprendimiento o industria o rubro o tipo de servicio trabajamos? Y en relación a eso poder diferenciar las tendencias que van a jugar a nuestro favor de las tendencias que no tienen nada que ver. Entonces, cuando conozco no solamente lo que tengo que comunicar, la identidad de mi negocio o de mi servicio o de mis productos o lo que sea y sé a dónde quiero llegar, puedo entender si esa tendencia es relevante para mí o no. Las tendencias que yo creo que son más relevantes para tener en cuenta este año y dejar como un poco de tratar de adivinar o de seguir haciendo quizás lo que venía haciendo y que no me dé resultados, la primera es el branded content. El branded content, a pesar de su nombre tan en inglés, en realidad se trata simplemente de algo que cuando yo estudiaba en la universidad le decíamos el emplazamiento de producto o en inglés product placement. básicamente se trata de mostrar el producto en situaciones de uso. No forzamos más este auge que se había dado en algún momento tipo bueno, quiero agradecerle a Ibuprofeno o no sé qué, no como salgo de esa escenificación de esa actuación con respecto al uso del producto y vuelvo el producto parte de mi narrativa y acá viene la gran palabra que está tan de moda el storytelling. ¿Cómo se construye una estrategia de branded content? Bueno, justamente a través de contar historias en las que el producto sea parte de la historia y no sea el único objetivo mostrar el producto de manera forzada. No sé si conocen el caso de Estrella de Galicia la cerveza que se asoció con el lanzamiento de la serie Berlín. Esto fue en diciembre del año pasado en navidad del año pasado se los voy a mostrar es un caso que a mí me pareció muy interesante y después les voy a mostrar otro uso de branded content que obviamente lo que vengo acá a traer son inspiraciones ¿no? Después cada quien tendrá que buscar la forma de aplicarlo a su negocio su producto su servicio pero la gran idea que quiero que se queden hoy con esta primera tendencia es que el branded content a lo que responde es a de nuevo construir una narrativa o en inglés un storytelling que sea relevante y que contenga al producto no que lo escenifique como lo único y más importante que está pasando en esa historia sino que el producto se integre como parte de la historia y que simplemente aparezca ¿sí? Ahora vamos a ver los ejemplos Voy al chat Úrsula dice de ahí también salen los UGC bueno UGC o UGC es User Generated Content cuando hablamos de contenidos que están hechos bueno acá esto ya me llega casi a darles una charla específica de contenido la verdad es que lo que yo trato de hacer en este encuentro es que podamos ver un gran pantallazo y después quien identifique que le interesa un tema particular me escribe y le puedo pasar por donde seguir leyendo o también me escribe y le resuelvo alguna pregunta o consulta que haya quedado pero lo que pregunta Úrsula es UGC es User Generated Content o sea contenido generado por los usuarios y las usuarias y cuando hablamos de Branded Content no no estamos hablando del UGC en realidad estamos hablando de una pata diferenciada dentro de todo lo que es el universo de una marca se va a posicionar el contenido de la misma y podemos tener contenido propio que en inglés le vamos a decir owned ¿sí? contenido producido desde la marca desde la agencia que ese sería el Branded Content y después fuera del Branded Content tenemos el contenido generado por usuarios ¿sí? que es el contenido shared el contenido que comparten otras personas o sea que dentro del gran universo de content tenemos el que genera la propia marca y el que generan las personas hablando de esa marca cuando hablamos del Branded en realidad estamos hablando del contenido que controla la marca justamente porque es propio owned sino cuando hablamos de UGC hablamos del shared o sea el contenido que las personas comparten sobre esa marca de todas maneras todo hace al gran universo conversacional de la marca o sea después hay gente que se dedica específicamente a escuchar que se está diciendo de las marcas en redes sociales o programas o mismo plataformas de inteligencia artificial que escanean la web a través de robotitos que se llaman crawlers y buscan qué se está diciendo de una marca y ahí sí se levanta tanto el contenido primario producido por la marca como el contenido de usuarios que lo generaron sin ningún tipo de interés o sea digo sin ningún tipo de intercambio publicitario puede haber un interés de que después la marca les sponsoree o lo que sea pero quiero decir sin ningún tipo de interés económico mediando de por medio sino un contenido más espontáneo un contenido más colaborativo quizás está clara esa diferencia cuando hablamos de content está el producido por la marca y está el producido por las personas que hablan de eso en el mundo online entonces cuando hablamos de branded al menos en los términos en los que yo se los quiero traer hoy hablamos del contenido que produjo la marca voluntariamente en el marco de su estrategia Jorge me dice branded content igual primado positivo no conozco esa expresión pero básicamente me imagino que debe responder a contenido de creación de primer nivel o sea por eso quizás le decís así no sé si querés acláramelo ahí por chat así entiendo a qué te referís bien vamos a ver los dos ejemplos que traje si yo cambié de pestaña ustedes ven ustedes ven creo que no la ven esperen voy a compartir toda la pantalla así no hay problemas de visibilidad ahí estamos bien ahí se ve YouTube ¿no? ¿estamos bien? joya bueno les voy a entonces mostrar este video van a ver una cosa les quiero advertir quiero que vean este video más que advertir quiero que vean este video y piensen cómo podrían haber mejorado esta estrategia esta aplicación de la estrategia de branded content ¿sí? mírenlo volvemos me cuentan ¿qué se podría haber hecho mejor todavía? a ver vamos a ver las dos partes perdón sigo interrumpiendo las dos partes vemos bueno yo se los pongo ahí va ahora sí brindamos por el video de la lista con el dispuesto en el que esté por el río bajando ¿ya? ¿ya? eh nos vamos a continuar y volvemos enseguida no se vayan que quedan muchas cosas bien tenemos a los presentadores ella se desespera porque no encuentra su collar acá vamos a ver que en el medio aparecen publicidades regulares porque estamos viendo un ejemplo en la misión yo soy un hombre de ciencia pero esta esta me va a saber a gloria ¿no? bien entonces acá vimos una estrategia en realidad vimos una aplicación de estrategia interesante esta acción sí creo que fue para navidad bueno no sé estaban las campanadas no recuerdo bien pero ¿qué nos encontramos acá? ¿qué les parece que sucedió o cómo está aplicado el branded content? ¿qué me dicen? repaso tenemos a la persona presentadora sí a la mujer que está presentando con el presentador y se empieza a desesperar porque no encuentra el collar que tenía en la cabeza como una especie de tiara de diamantes de brillantes ¿qué se podría haber hecho mejor? porque después cuando van en la publicidad empiezan a salir justamente publicidades hasta que llega la publicidad de Berlín y se escucha ¿dónde está mi collar? ¿dónde está mi collar? al comienzo y después Berlín nos muestra que le robó el collar en una continuidad o sea hay una parte de la acción que se hizo en vivo y hay otra parte de la acción que estaba grabada y que se digamos se reprodujo después en la tanda publicitaria entonces el espacio publicitario se extendió la historia excedió el momento en el que todos nos preparamos porque nos dicen vamos a una publicidad y ya volvemos estoy hablando de formato offline tradicional ¿no? vamos a una publicidad y ya volvemos pero antes de que suceda ese enunciado empezó a pasar algo en el mismo momento de la transmisión que la presentadora no encontraba la joya que llevaba en la cabeza entonces hay una narrativa que se extiende y se repliega o sea excede los límites de lo publicitario pasó y se presenta el vivo como una especie de guiño hacia la publicidad que viene después ¿sí? y acá me gusta lo que están diciendo en el chat hay una interacción entre la artística y la tanda sí señora el hilo conductor es la joya y es donde entra la marca cuando llega el comercial de Berlín aparece la marca como parte del contexto claro entonces en realidad lo que estamos buscando o lo que lo que nos invita por lo menos después hay que ver si eso se logra pero acá hay una acción voluntaria de invitarnos a entender que ella está atravesando un problema y necesita y posarnos nuestra mirada en la joya en relación a eso después la joya aparece casi coronando la publicidad de Berlín entonces ahí hay algo en esa narrativa que no ella por supuesto tenía la cerveza en la mano pero no dijo qué buena esta cervecita uy dónde está mi collar ¿no? no simplemente estaban con la cerveza en la mano y ahí ella empezó a decir que le faltaba el collar me parece excelente cómo articulan el vivo con la publicidad quizás las otras publicidades desorientan un poco coincido eso es lo que yo decía qué pena que no la pusieron primera ¿no? porque pero bueno ahí se veía mucho más la voluntad entonces todas estas son decisiones decisiones de branded content ¿sí? pero no deja de ser muy interesante cómo se desarrolla esta narrativa que excede los límites que uno piensa que son posibles porque se mezcla el vivo con el product placement como les decía el emplazamiento del producto entonces en la narrativa de que ella perdió su joya tiene una cerveza en la mano pero no está hablando del producto ¿sí? esa es una de las primeras tendencias que quiero traerles acá Jorge dice por ejemplo alguien corre una carrera a pie gana y está utilizando zapatillas Nike no es una publicidad de Nike las zapatillas nunca se muestran en primer plano ni nadie las menciona pero en algunas tomas es reconocible que las zapatillas son Nike por la famosa pipa aunque nadie las mencione inconscientemente asociamos a Nike con ganar también existe el primado negativo ah bueno claro sí sí es como una asociación positiva sería en el caso que el protagonista el corredor pierda la carrera es bastante común en cine bueno pero también el primado negativo se puede usar como que en realidad Nike ni siquiera le interesa que ganes le interesa que lo hagas porque si volvemos a su claim de marca just do it solo hazlo solo hacelo en realidad sería hasta interesante que alguien se ponga unas zapatillas Nike y pierda porque justamente el ADN de la marca no tiene que ver con triunfar siempre tiene que ver con prestarse a hacerlo después esponsorean a grandes grandes deportistas claro pero hay algo mucho más interesante en que si en ese caso perdiera con las zapatillas Nike sería mucho 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 más piola como que hasta defendería el ADN de la marca bueno lo hice perdí pero lo hice los que hicieron zapping se lo perdieron claro ahí empezamos a tener como estas cosas de bueno el formato ya hay mucha repelencia sobre la publicidad entonces cuando alguien dice vamos a una publicidad chao pongo silencio muteo apago me voy yo en el auto bajo el volumen porque es como demasiado ruido bueno entonces ahí pero es interesante esto ¿no? habría que hacer más de un video publicitario y presentarlo antes y después para sumergirse más en la narrativa y el contexto bueno ahí va me gusta cómo van a ir afilando sus creatividades me parece súper interesante gracias por prestarse a este ejemplo más allá de esto traigo uno de los ejemplos más icónicos que siempre 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 aparecen cuando hablamos de branded content tenemos a Red Bull Red Bull es una de las marcas más violas en el sentido de Product Placement obviamente no estamos viendo a este volador que se va a meter en la boca de un volcán con una latita en la mano porque ni siquiera hace falta que veamos al producto ya con ver la marca en su traje entendemos también un poco el ADN o los valores en los que crea esta marca este es otro gran ejemplo la verdad es que lo hace siempre Red Bull bueno tenemos dos minutos vamos a ver un pedacito nada más ahí sí aparece el producto y nos empiezan a mostrar la dimensión del desafío es enorme de la dimensión de la dimensión de la dimensión Gracias. ¿Qué tenemos acá? De nuevo, tenemos una marca que muestra muy poquito de su producto. Fíjense el plano que hace. O sea, tienen una cámara en el casco de la persona que se va a tirar. Sin embargo, en vez de hacer un plano cercano en el momento de que toma el producto, el plano es totalmente distante. ¿Por qué? Porque el helicóptero está absolutamente ploteado de Red Bull, el traje también. Y después vamos a ver toda esta emoción, toda esta adrenalina que está sucediendo desde muy cerca. Entonces, ni siquiera hace falta que cuando vemos un helicóptero de Red Bull y alguien que se está por tirar a hacer alguna cosa impresionante que desafía todos los límites de la física, bueno, de repente aparece esta marca. Ni siquiera necesita mostrar la mano con la lata. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de branded content? Hablamos de una historia que es mucho mayor, que excede por completo los límites de la forma tradicional publicitaria de mostrar el producto. Cuento una historia de la cual el producto es parte, pero no es el centro. La historia es enorme. Y el producto aparece. Nada más. En este caso, el producto aparece una vez y la marca aparece múltiples veces porque obviamente toda esta movida está financiada por Red Bull y a lo que sigue construyendo es a su imagen de marca, a su imagen de que no es una bebida para ir al boliche, sino que es una bebida para, en todo caso, que tiene más que ver con la adrenalina y con los deportes y con una vida más sana. Y mientras hay otros productos exactamente iguales que se posicionan en otros lugares, por ejemplo, en la vida nocturna. Pero bueno, acá tenemos un posicionamiento claro y una historia que excede el producto y que incluso se alinea al universo de marca de la vida de los deportistas. ¿Está bien? Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Cómo venimos con todas estas ideas? Viene bien el concepto branded content. En general acá me suelen decir ¿Está bien? ¿Cómo hago esto con mi marca de ropa que tiene poca diferenciación? ¿Cómo hago esto con mi marca de cosmética natural? De nuevo, contar historias. Contar historias. Get ready with me para ir por primera vez al Museo de Arte Metropolitano de Buenos Aires que nunca fui. Y ahí mostraremos un outfit. Pero no nos decimos, miren qué linda remera que me mandaron, miren qué lindo pantalón, este pantalón es de tal marca. Sino que se cuenta una historia que excede. Y no siempre tiene que ser una historia heroica como las que les estoy mostrando que son megaproducidas. Lo que digo es que si se puede hacer una megaproducción, también podemos pensarlo a escala. Podemos pensar en escala para nuestro producto, para nuestro servicio. Entonces, si alguien hace un get ready with me, que es básicamente este tipo de contenido mediante el cual la gente muestra cómo se prepara, cómo se maquilla, cómo se viste, cómo va a salir. O mismo story time, cuenta algo mientras se prepara para salir o ir de algún lado. O simplemente cuenta una anécdota que le sucedió. De nuevo, lo que está empezando a pesar ahí mucho más es la historia. A dónde voy, por qué voy de ahí, con quién voy, por qué nunca fui, en el caso del get ready with me. En el caso del story time, que es básicamente este tipo de contenido donde cuento algo que me sucedió. De nuevo, lo que va a empezar a pesar es qué pasó, cómo se desenvolvió, la narrativa de la propia historia que voy a contar. Y el producto aparecerá como un elemento más, no como el elemento protagonista de la historia. Ese es el gran cambio que se está viendo ya desde el año pasado. Que ya es casi de modé ver a un influencer o a una persona regular o un contenido de una marca diciendo, miren lo que me mandaron. Como que en general, bueno, se entiende, pero no es el tipo de contenido más eficiente para generar vínculos, para realmente entender el uso posible de ese producto, ni para instalar la marca. Porque en definitiva, si alguien nos dice, miren qué bueno el producto que me enviaron, sabemos que hay un acuerdo comercial ahí. Y de hecho, probablemente esa persona ni siquiera use el producto. Entonces, si esa persona se hace un té a la mañana y nos muestra una receta de un smoothie, y al lado está el producto, la taza, por ejemplo, la taza térmica, bueno, quizás ahí todo el mundo le empiece a preguntar, ¿de qué marca es tu taza térmica en la que estás mostrando este smoothie regenerativo para después de que saliste a un boliche a la noche anterior? Como que empieza a aparecer esto de que el patrocinio, bueno, está bien, pero es una forma un poco anticuada de hacer publicidad, en la cual el producto es demasiado protagonista y ya perdió credibilidad. El patrocinio de Red Bull apoya a deportistas y aprovecha eso para vestirlos de Red Bull. Claro, 100%. Pero, ante todo acá, lo que pasa no es un deportista vestido de Red Bull. Ese es el cómo. Justamente ahí está un poco, bueno, el cómo se muestra ese branded content. Pero lo que pasa, ante todo, es alguien que se mete en la boca a un volcán, ¿no? Como que la historia es mucho mayor a que Red Bull pague o no pague a alguien para hacer esto. Así que viene por ahí la cosa. Después, otro tema, ¿no? Contenido corto. Acá estoy viendo últimamente que hay mucha gente que aboga por el contenido largo, lo banco, me parece que está muy bien, pero quiero traerles un número para que lo tengan en mente y que creo que ya después de hoy no se lo van a olvidar, porque es muy contundente. Que es, las personas sostienen, sostenemos, porque si no me parece que soy un alien, las personas sostenemos nuestro teléfono verticalmente el 94% del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo asocio a contenido corto? Cuando tenemos el teléfono vertical, estamos viendo contenido que en general es de formato más corto. No es una película en la cual el teléfono se te tumba, la interfaz del teléfono se acuesta, se pone horizontal. No es una película, probablemente no sea un streaming, digamos. O sea, hay formatos que son mucho más, facilitan mucho más el tipo de contenido corto. Entonces, si las personas estamos en el 94% del tiempo con nuestro teléfono vertical, quiere decir que estamos consumiendo este tipo de plataformas tipo TikTok, tipo Instagram Reels, que de repente nos muestran contenido más ágil y que podemos moverlo con solo un dedo. Distinto, quizás, de YouTube o plataformas de streaming que van para largo, y en general se consumen a través de otro tipo de dispositivos como computadoras, tablets, o bueno, inclusive desde el teléfono, pero mucho en menor medida. Entonces, es interesante saber esto, que si casi todas las personas, la mayor parte del tiempo, tienen su teléfono vertical, es porque están dispuestas a intercambiar entre aplicaciones y a ver contenido que en ese formato es más fácil de ver, que aborda el alto y ancho de pantalla, justamente verticalmente. Entonces, ¿por qué hablo de contenido corto? Porque si todos y todas estamos predispuestos a tener el teléfono vertical, seguramente está bueno que el contenido cumpla con esos requisitos de formato. No podemos subir videos de 20 minutos a Reels, ¿no? Entonces, bueno, los videos que se ven verticalmente tienen hasta 3 minutos. Empezamos a entrar en esas lógicas. Ok, entendemos un poco la tendencia y después nos tenemos que ayornar. Y acá está bueno, de nuevo, volver a pensar en cómo se mezclan las dos cosas. Porque, digo, son parte de lo mismo para mí, el branded content y el contenido corto. Acabamos de ver un salto hacia la boca de un volcán en dos minutos. Como, ¿no? Vimos algo monumental y lo vimos en dos minutos. O sea que, si inclusive en los formatos horizontales el tiempo de mostrar una gran historia es corto, está bueno que en los formatos verticales sea más corto aún. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá con branded content y los formatos de contenido más cortos? Si estamos ok, voy a pasar a la segunda tendencia. Y acá una de las preguntas que más me gustan, que es, ¿de cuánto tiempo deberían ser los Reels? Talma, vos me estás mandando las preguntas, Zambi, yo por eso las leo en voz alta. Pero si quieres, poné para mandarle mensajes a todos y a todas, así todos te pueden leer. Es un detalle técnico, no hay ningún problema si me las seguís mandando, pero por si en algún momento no te leo por la cantidad de mensajes que hay o algo, que lo sepas. ¿De cuánto tiempo deberían ser los Reels? ¿Qué le respondemos a Dalma? ¿Qué piensan los compañeros y las compañeras? ¿De cuánto tiempo tiene que ser un Reel para ustedes? Acá hay una respuesta clásica que yo siempre doy. Yara dice un minuto, Neri dice no más de un minuto, y María Elba dice la respuesta que a mí más me gusta, que es, depende. Porque, básicamente, no hay una duración establecida. O sea, esto me lleva casi de nuevo a lo que vamos a ver al final, estrategia. Quiero preguntarle a Dalma, ¿qué vendés? ¿Cómo lo vendés? ¿Qué es el atributo más importante? ¿De qué temas habla tu marca? ¿Qué valores tiene? ¿Qué le interesa? ¿A quién le comunica? ¿Quién es su cliente ideal? Quiero hacerle preguntas de estrategia. ¿Se entiende? ¿Por qué le quiero hacer preguntas de estrategia? Y bueno, porque no hay una duración que tenga que tener el Reel. Simplemente depende de lo que vos necesites comunicar de tu marca y de tu público. Si tenés un público de teens totales de 13 a 17, te diría formato TikTok 100%, ni me hables de Reel, ¿no? Entonces, bueno, ahí, de nuevo, volver a pensar, igual lo vamos a ver al final, Dalma, no te preocupes, pero de nuevo, ¿quién es mi marca? ¿A quién busca conquistar? Y ahí ponernos en esas lógicas. ¿Es un Reel? Casi que te preguntaría eso primero que todo, ¿no? Vendo buzos degresados. Ah, bueno, pero entonces Reel no es. Es un TikTok. Es como que la pregunta del huevo y la gallina, finalmente. ¿Qué viene antes, no? ¿Es realmente un Reel? Porque si me dijera justamente que tenés un producto para gente muy joven, o un servicio, diría, cortísimo, sí. O en clave TikTok, que por ahí no es corto, pero hay mucho gossip, mucho chisme, mucho esto que decíamos antes, mucho story time, o sea, momentos de contar historias, entonces quizás es eso, es story time de cuando hice un buzo de egresados y todos los chicos me lo devolvieron. Bueno, bueno, en realidad les quiero contar que un poquito de gancho, como que depende del código. Estoy totalmente tirándome un lance porque no sé a qué se dedica Dalma. Pero quiero decir, traigo esto como ejemplo de que no siempre hay respuestas precisas. Pido disculpas, pero esto es la estrategia, ¿no? Y miren esto, mi público son mujeres, ya que realizo maquillaje profesional. Bárbaro. Ahora, podés maquillar a chicas que están en TikTok mirando contenido, que se van a recibir, o tienen su fiesta de egresados, este año, o podés maquillar a novias, madrinas, madres de novias, invitadas de casamientos, madres de bautismo, digo, es amplísimo. Entonces, justamente para esto me da el pie hablar de la omnicanalidad. Omnicanalidad es otra de las tendencias, que la verdad es que esto viene hace años, pero yo lo vuelvo a traer porque a veces se olvida. ¿Qué pasa si tengo un producto o un servicio que es abierto a distintos grupos de personas? ¿Qué pasa si tengo distintos públicos? Bueno, quizás en TikTok voy a ir a hacer contenido para el tipo de público más joven. Quizás en TikTok subo tutoriales, porque las chicas ni siquiera tienen el presupuesto para pagar una maquilladora profesional para su fiesta de egresados. Pero subo tutoriales y empiezo a instalarme como la maquilladora piola que les enseña a las pibas cómo maquillarse para su fiesta de egresados. Y listo, no les vendo a esas chicas. Las ayudo, las complazco, les doy herramientas, las educo. Eso también sirve. O sea, no todo es venta finalmente. Quizás después en Facebook o en Instagram aparezco mostrando distintos maquillajes. O mismo, no sé, me trajeron esta referencia y se fue así, y muestra un maquillaje que es muy superior a la referencia. Muestro expectativa realidad, muestro cómo maquillé a 20 invitadas en no sé cuánto tiempo, o simplemente muestro cómo trabajo, muestro los productos que uso, cuento alguna historia de mi rubro. Pero ojo, porque en cada espacio hay un público diferenciado. Y ojo que, además, las redes sociales tienen su público intrínseco, pero también es como yo elijo estar en cada red social. A esto le decimos omnicanalidad. Cómo se conectan los canales entre sí y cómo la marca define estar en cada uno de ellos. Es esto que les estoy diciendo, este ejemplo de maquillaje profesional. En TikTok voy a hacer tutoriales para las chicas para que se maquillen y que queden hermosas, que el maquillaje les dure toda la noche, y además se los regalo, les doy mi expertise. Porque no son mi público quizás hoy, pero el día de mañana ya tenemos un vínculo porque les estuve aportando el famoso contenido de valor. Quizás en relación a eso, después en Facebook o en otra red social muestro otra cosa, porque es donde ya hay un público con mayor poder adquisitivo que a mí especialmente me interesa para venderle mis productos y mis servicios. ¿Sí? Esto es la omnicanalidad. ¿Se entiende? Buscamos que en espacios diferenciados demos mensajes diferenciados para el tipo de público que queremos impactar en cada uno de esos lugares. Y además, entre todos estos espacios se arma una narrativa que si yo veo lo que haces en Facebook pero no veo lo que haces en TikTok, tiene sentido, pero me falta una parte. O sea, todo hace a la misma narrativa. No es esto de hago una cosa y la pongo en todas las redes sociales lo mismo. Obviamente eso es lo más fácil, todos lo hacemos, pero si yo quiero tener una estrategia omnicanal que respete un poco esta tendencia de cómo estoy en cada espacio, defino mi set de redes sociales o de presencia digital en general, si escribo newsletters, cómo mando esos newsletters, qué dicen, a quién le llegan, si atiendo en mi tienda física, cómo me ocupo de la persona, cómo la satisfago, cómo la trato, cómo le hablo, si en las redes sociales... Digamos, muchas veces pasa, ¿vieron que uno tiene una excelente atención en redes y va al local y la atención es horrible? Bueno, pensamos en una experiencia 360. A eso le decimos omnicanalidad. Gestionamos una sola gran experiencia que la distribuimos a lo largo de distintos espacios, que si yo voy a todos esos espacios, me encuentro la gran, la big picture, como se dice en inglés, me encuentro toda la data junta. Pero si no, me encuentro con distintos pedacitos de data. ¿Se entiende? Un Get Ready With Me en TikTok que se complemente con un reel con tips de Get Ready With Me respaldado con publicaciones. Ahí está, Felipe Sepúlveda te armó la estrategia Dalma, así que aprovecha, porque ya tenés una posible implementación de contenidos. Gracias al aporte del compañero Felipe. Buenísimo. Bien. ¿Estamos bien entonces con omnicanalidad? Omnicanalidad, ya hablamos de branded content, ¿sí? Hablamos de contenido corto, en relación a que consumimos mucho más el formato vertical. Hablamos de la omnicanalidad como la distribución de un gran relato en partes, y en cada uno de los canales distribuir una parte diferenciada. No todo lo mismo, no a toda la gente lo mismo, y no en todos los canales el mismo contenido. Y ahora quiero hablarles de, justamente dentro de lo que es la omnicanalidad, el componente para mí diferencial de cualquier estrategia, que es la publicidad. ¿Sí? Bien. Si la publicidad no existiera, nuestro alcance orgánico tendería a menos del 2%. O sea, quiero que hagan esta cuenta. Si yo tengo 100 followers, seguidores, seguidoras, lo que va a pasar es que, más o menos, el contenido orgánico me lo van a ver, digamos, tirando indicadores genéricos, el 2% de las personas. Esto quiere decir, entonces, que tengo que forzarme mucho para aumentar este famoso alcance, y en consecuencia, si el alcance es mayor, mejorar mi engagement. ¿Sí? Mi enganche, mis interacciones. Si consideramos que tengo que hacer un gran esfuerzo para tener una estrategia omnicanal, y que todo lo que yo suba orgánicamente lo va a ver alrededor del 2% de las personas que me siguen, estamos en un problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve a través de la publicidad. ¿Qué hace la publicidad online, en redes sociales, e incluso en Google también, me permite generar mayor alcance? La publicidad bien segmentada, creada a través de una estrategia, lo que me permite es operar en las distintas etapas del funnel. El funnel es este embudo, ¿sí? Que tiene esta forma. Hay funnels distintos, con más pasos, con menos pasos, funnels de tres etapas, de cinco. También existe la forma del flywheel, que es un funnel circular que tiene a la persona en el centro. Yo traje esta cónica porque a mí me parece que representa muy bien la idea de cómo las personas van atravesando los estadios, primero, y que no pueden pasar de uno al otro si no atraviesan el previo, eso también me parece interesante, pero sobre todo porque se ve la gran pérdida de personas que se producen a lo largo del camino, ¿sí? O sea, el volumen de personas que te conoce, que conoce tu marca, tu producto, tu servicio, no es el mismo que empieza a considerar comprarte, o sea, se pierden personas, porque mucha gente te ve y no le parece interesante, y está perfecto, porque no hay que parecerle interesante a todo el mundo. En relación a cuando algo de lo que vi como consumidora me parece interesante, me pongo a investigar y considerar, ¿sí? Un producto o un servicio. En relación a esa consideración, si efectivamente, luego de que investigo, me genera interés, avanzo y pido información. Puede ser que pida información, puede ser que pida una muestra gratis, puede ser que me contacte por WhatsApp para preguntar algo al respecto, o sea, obviamente, de nuevo acá, yo les traigo una teoría que cada uno tiene que aplicar a su modelo de negocio, porque no es lo mismo quien vende cortinas, ¿no? Que tienen que, dependen de la medida, del tamaño, la dimensión, la cantidad de tela, si son de un tipo, si son del otro, si son roller, si se cuelgan, si son de paño, todo eso dependerá, y es un presupuesto recontra mediano. Distinto de si vendo, como decíamos antes, mis servicios de marketing digital, distinto de si vendo prendas, trajes de baño, o si vendo estanterías hechas a medida para paredes. En cada uno de los casos, la conversión va a variar. Para una persona, conversión puede ser que entren a su tienda online, y que le compren algo digitalmente, para otra persona puede ser que vayan hacia su tienda física, y ejecuten un pago allí, para otra persona puede ser que le pidan información, y que efectivamente después avancen hacia la compra, que le compren un curso, que coticen su servicio, o que le compren un infoproducto. ¿Sí? Por eso digo, la idea es que si mi alcance, si yo trabajo en estrategia omnicanal, pero sé que mi alcance tiende cada vez a ser menor, tengo que complementarlo, necesariamente y obligatoriamente, con publicidad. obviamente no es un camino fácil aprender a hacer publicidad, pero sí es un camino relevante, importante, y en el que recomiendo mucho invertir, porque no es tan simple como presionar el botón de promocionar de las redes sociales, porque como ya saben, ese botón opera solamente sobre una etapa muy básica, que si no lo sabían igual se los comento, es la de descubrimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando hablo de por qué es importante hacer publicidad? Porque si vamos a estar contando historias, como dijimos, generando distintos tipos de contenido, ponderando el contenido corto, porque sabemos que las personas usan el celular en vertical, trabajando nuestra estrategia omnicanal para decir cosas específicas y diferenciadas en cada una de mis redes sociales, y todo eso tiene poco alcance orgánico, no tiene sentido hacer tanto esfuerzo. No digo que no tiene sentido hacerlo, quiero decir, no tiene sentido quizás desarrollar una estrategia tan hiper diferenciada, hiper omnicanal, con una gran narrativa en la que estoy invirtiendo mi tiempo y mis productos muchas veces también para generar esos contenidos, si finalmente lo ven dos de cada cien personas. ¿No? Entonces, acá la solución directa, publicidad. Apretar el botón de Instagram que dice promocionar, en general, como les decía, opera sobre la primera etapa, la de la que nuevas personas te descubran, ¿sí? Pero no necesariamente eso hace, ese botón logra, ni que te pregunten, ni que te consideren, ni que te compren. Muchas veces ganamos seguidores, ganamos seguidoras si nuestro anuncio es relevante, pero queda corto, ¿sí? Y acá, sí, a quien le interese le recomiendo especializarse un poco en el tema de publicidad online porque es un universo apasionante, que da muy buenos resultados, y que es muy controlable. No pasa lo mismo que con un cartel enviado a pública, que si yo de repente quiero invertir, no sé muy bien quién lo va a ver. Bueno, en este caso, si yo vendo servicios de maquillaje profesional, puedo elegir específicamente al grupo de personas que creo que tienen más posibilidades de comprarme. Por ejemplo, mujeres de entre 30 y 60 años que van a eventos sociales, que están averiguando por vestidos de novia, digo, puedo ir específicamente a lugares puntuales a segmentar mi publicidad. O sea, que no hay excusa para no hacer publicidad. Va, hay una excusa que es los costos de la publicidad. Porque, más allá de que ustedes aprendan a gestionar la publicidad, hay un costo relacionado, que es la inversión publicitaria. Y en Argentina, debo admitir que tenemos un poquito una barrera, que es que los consumos en la tarjeta de crédito, en dólares en el exterior, tienen a veces su gran impuesto país y otras cosas. A saber acá, si tenemos realmente la intención de hacer publicidad, está bueno considerar que es una inversión y no es un gasto, lo recomiendo, y creando una estrategia publicitaria van a haber grandes resultados. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo venimos bien? ¿Están por ahí? ¿Están despiertos? ¿Ya los dormí? ¿Preguntas? Ah, bueno, gracias, gracias a ahí, Patricia, María, Elba, Felipe. ¿Tienen experiencia en publicidad? ¿Alguien acá está haciendo publicidad? ¿Hizo? ¿Qué resultados tuvo? Gracias, Nery, Analia, por responder. Buenísimo. ¿Alguien tiene experiencia en publicidad? Me cuenta. Está bueno ahí conocer un poco cómo vienen. Teresa tiene experiencia y Yara también. Yara tiene experiencia en publicidad. Bien. ¿Y te da resultados comerciales? Trabajé en una marca chaqueña. Marina es licenciada en publicidad y de la UP. Muy bien. ¿Y pudieron hacer publicidad digital en algún momento? Felipe dice, estoy comenzando en mi práctica profesional en diseño y ahora la empresa necesita actividad publicitaria para enfocarse en un nuevo público. Es buenísimo, estoy haciendo un mix y se logran grandes resultados, dice Teresa. No soy especialista, pero hice campañas por Instagram y funcionaron muy bien para clientes, dice Malena. Y Dalma dice, tomando nota de todo, gracias por todo, nunca pagué publicidad, pero me interesa. Valentina nunca ha hecho publicidad, todo muy interesante. Bueno, me alegro mucho. Recapitulamos un toque como para no perderles tanto, porque sé que a veces es mucha data, pero bueno, en principio teníamos, voy a ir un poquito para atrás, así revisamos slides, hablamos del branded content, que es básicamente cuando la historia se vuelve la protagonista y el producto empieza a estar emplazado o la marca, como en el caso de Red Bull, pero no es solamente acerca del producto o la marca la historia en sí, estamos hablando que también hay una ponderancia del contenido corto, porque es muy relevante que estamos mirando nuestros celulares en formato vertical, también tenemos la gran cuestión del paso de la multicanalidad hacia la omnicanalidad, entonces nuestros contenidos debieran ser omnicanales también, en el sentido de estar presentes en distintos espacios, que la experiencia sea consolidada, pero que la narrativa puede ser fragmentada y si consumo cada uno de los espacios donde se distribuye esa narrativa debiera tener una gran experiencia superadora. Si voy a la tienda y me atiende amabilísima una vendedora y luego voy al sitio web y es clarísimo y súper fácil comprar y también son muy amables en el mail de agradecimiento de compra y después voy a las redes sociales y mando un mensaje y consulto algo y la atención es 10 puntos y después finalmente me mandan un mail con un cupón de descuento con el mismo tono de amabilidad y de predisposición y después se comunica a alguien por WhatsApp para decirme, incluso la persona que me viene a traer el producto me escribe por WhatsApp y me dice hola, ¿cómo estás? Soy de tal marca, estoy abajo en la puerta de tu casa, ¿podrías bajar? Si no estás no te preocupes, puedo pasar otro día. Digamos, si la experiencia de amabilidad, de orientación al cliente se expande a través de todos los canales en los que la marca se encuentra, se genera esta gran relevancia de la marca porque hay muy pocas marcas que son coherentes, relevantes y cuidadosas de todos sus canales y además eso genera una experiencia superadora y recordable. Y como les decía, la publicidad a lo que nos va a ayudar es a salir solamente de la primera etapa. ¿Por qué? Porque los reels como gran acción para aumentadora del alcance o los resultados orgánicos de Google simplemente hacen que muchas personas nos descubran. Mismo el botón de publicitar dentro de Instagram nos ayuda a llegar a más personas nuevas. Pero después, si no sé hacer otro tipo de campañas hiper específicas para que quienes llegaron a mi perfil me manden un mensaje consultando y quienes me mandaron un mensaje vayan a mi tienda online a comprar y quienes fueron a mi tienda a comprar vuelvan a comprar un producto complementario y quienes volvieron a comprar un producto complementario me recomienden o se vuelvan clientes frecuentes. Si no tengo campañas operando en todos los otros niveles del funnel hay algo que va a quedar muy trunco. ¿Sí? Esto es todo lo que hemos conversado hasta el momento. Marina vende public tradicional y lo online hoy es inevitable. Qué bueno Marina. La verdad es que está bárbaro. Porque también hay como una cosa muy de oposición y la verdad es que yo en mi experiencia profesional he sido jefa de marketing de compañías y la sinergia hace la unión hacia la fuerza ¿no? Como dice el refrán. En definitiva está bueno poder entender cuáles son los atributos de la publicidad tradicional que igual me sirven para generar esa sensación de estar en todos lados y de la omnicanalidad real también está bueno partir de esos espacios donde lo tradicional todavía tiene su valor. Y te lo digo siendo inclusive una persona muy del mundo digital y una estratega ante todo digital pero me ha tocado hacer campañas donde teníamos que hacer vía pública carteles espectaculares chupetes luminosos carteles para batallas municipales y todo eso también sumó mucho a la visibilidad o sea la gente empezó a hablar de nuestro concepto porque también se empezó a mencionar en la calle entonces obviamente lo digital nos permite hipersegmentar llegar al dispositivo de la persona realmente las personas somos casi cyborgs tenemos como la mano la extensión de los dedos es el celu entonces llegamos a un lugar muy íntimo hay gente gente que está con el celu antes de irse a dormir cuando va al baño cuando está cocinando y comiendo digamos estamos en todos esos espacios a través de la publicidad pero también está bueno como pensar en no solo mi objetivo como mi negocio como compañía sino también en qué puedo aportar y cómo puedo usar otros dispositivos disponibles para llegar y no saturar a ese público porque muchas veces saturamos en lo digital también que no sucede tanto en lo que es medios tradicionales porque son más costosos bien entonces pasamos a la última tendencia social commerce y acá les traigo algo que yo sé que es difícil de implementar que quizás algunos de ustedes ya tengan su e-commerce y de repente puedan hacerlo quizás otros no entonces se lo agenden como algo futuro pero si ustedes venden productos o servicios les voy a recomendar en cualquiera de los casos tengan e-commerce o no tengan que hablen con las personas nadie quiere comprarle a alguien que no le escucha punto número uno entonces existe esto de volver a la hiper personalización y qué digo cuando digo social commerce digo bueno si podés poner un chatbot o sea un robot que te ayuda a asistir lo que las personas necesitan en tu tienda pero tiene que estar bien hecho no sé si acá bueno sé que hay muchas personas que no son de Argentina pero en Argentina contamos con un robot que la verdad es que está muy bien desarrollado que es el robot de Buenos Aires Botí lo ubican ese robot para mí obviamente tiene muchísima inversión y muchísimo desarrollo pero es un robot para quienes no son de acá les cuento que básicamente te asiste en distintas gestiones si te ponen una multa Botí te dice que tenés una multa le podés preguntar le das tu DNI le das tu número de patente y Botí te informa de cuándo es la multa y te da un link para que vayas a ver la foto desde esa gestión muy particular a una gestión más genérica por ejemplo dónde me puedo vacunar contra la gripe dónde puedo sacar dónde puedo castrar a mi mascota gratuitamente dentro de las campañas de castración que hace el gobierno dónde puedo digamos de todo entonces es muy importante y traigo este ejemplo particular porque es uno de los bots con los que yo más interactúo porque me llama mucho la atención lo bien construido que está otro que me gusta mucho es el bot de tienda nube muy bueno porque son bots que están entrenados o sea tienen mucho tiempo de trabajo humano dentro de personas configurando si alguien te pregunta por multa tenés que llamar a este lugar y buscar y pedirle este número para poder mandarle este tipo de imágenes y la imagen hay ingenieros trabajando en eso no hace falta que nadie como publicitario ni como diseñador ni como creativa tenga que meterse en configurar un chatbot pero sí saber que para hacerlo mal no lo hagamos y si no si tenemos tiempo y disponibilidad económica para invertir en un buen chatbot en una buena capacitación del chatbot que muchas veces hay compañías que lo proveen sí recomiendo hacerlo ¿por qué? porque ¿qué se le puede pedir? al chatbot o sea al robotito que está dentro de mi tienda online le puedo pedir que dé información sobre los modos y tiempos de envío que haga seguimiento sobre un envío o sea que le pregunte a la persona ¿cómo te llamas? María María ¿me das tu número de compra? sí te lo da bien María ahí en el back hay que decirle al robot que vaya a ver qué pasó con ese número de compra y que vuelve y que se lo cuente a María puede hacer eso puede hacer seguimiento de órdenes indicar si hay stock y productos si no hay stock puede ofrecer un producto complementario o alternativo mejor dicho puede dar precios que las personas no siempre quieren entrar a mirar y quieren hacer menos trabajo y bueno se puede incluso es un poco el rol del robot de chat ahorrarle el trabajo las personas a quienes atienden y a quienes quieren comprar puede responder dudas frecuentes brindar información sobre el área y ubicación de locales esto pasa un montón miren que yo trabajo con muchos clientes creo que una de las consultas más frecuentes es precio ¿dónde están? no me digan que eso no lo puede responder un robot contar cuándo se podrá contar con el producto si no hay en este momento gestionar el pago y el envío y chequear la satisfacción del cliente ¿cómo te fue? ¿te ayudó a resolver hoy? ¿cómo te fue? ahora ¿qué pasa acá? que hay muchos chatbots mal construidos entonces decimos hola hola soy un robot te voy a ayudar bueno mandame tu consulta le manda la consulta no te entiende ¿te entendí? ¿te pude ayudar? no bueno mandame la consulta no se la mandas de nuevo ¿listo? ¿es esto? no ¿te entendí? ¿te pude ayudar? no perdemos mucho tiempo y ahí se genera un punto de fricción entonces si no lo podemos hacer bien el chatbot no lo hagamos y volvamos tremendamente buenos en hacer atención al cliente a través de WhatsApp punto no es necesario invertir una millonada se trata de escuchar a las personas las personas compramos en las marcas que nos atienden bien nunca les pasó que se obsesionan con un producto con un servicio y después quizás era buenísimo pero los atendieron tan mal que realmente no quieren volver a comprar no volverían a comprar ni aunque se los regalaran ni aunque se los pagaran de por vida volverían porque lo que importa hoy en día es la experiencia por eso le decimos social commerce ¿no? comercio social y acá aparece también la idea de la conversación lo conversacional algo que quiero traer es que WhatsApp Business tiene una herramienta espectacular que se llama comunidades y comunidades tiene dentro distintos grupos y tiene también como grupos según temáticas entonces la comunidad por ejemplo departamentos del parque que pueden ver en pantalla tiene un espacio que reúne a los miembros en grupos por temas nuclea los grupos de todos los disponibles de los que una persona puede formar parte muestra otros grupos de la comunidad de los que nos podemos sumar los administradores pueden enviar avisos a todos o algunos grupos en particular y se pueden añadir grupos relevantes para la comunidad si de repente no sé hubiera algo que avisar o dar a conocer esto es muy interesante porque entonces si tengo no sé si tengo un conjunto de personas que son compradores frecuentes armo un grupo de compradores frecuentes si tengo un grupo de compradores VIP puedo ponerles compradores VIP si tengo un grupo de amigas que siempre me compran puedo hacerme el grupo amigas compradoras o las que testean el producto amigas testers o lo que sea ¿no? o gente que solo me compra cuando hay sale perfecto novedades de sale voy armando distintos grupos y voy enviando por ese medio cosas que en vez de repetir puedo comunicar en forma general pero no genérica ¿se entiende la diferencia entre general y genérico? nadie quiere recibir un mensaje genérico si podemos recibir mensajes generales de contenido valioso porque me segmentaron y me pusieron en un espacio con gente que tiene intereses similares ¿se entiende? ahí como va calando la diferencia y esto ayuda mucho a la última tendencia que les quería contar que es el social commerce ¿sí? básicamente compramos por experiencias compramos por emociones compramos por el tipo de atención que nos es provista no compramos por bueno a veces compramos por precio pero quiero decir el precio es uno de los tantos factores si me voy a las bases del marketing históricas cuando hablábamos justamente de marketing hablamos por lo menos de cuatro P's siempre se dice el mix de marketing son cuatro P's plaza bueno producto ¿no? el producto en sí plaza donde se entrega donde se compra donde se accede a ese producto precio una P fundamental porque es cuánto tengo que pagar para poder acceder y promoción promoción en realidad hoy en día sería publicidad o sea dentro de publicidad es toda la comunicación y la comunicación comercial publicitaria promocional en el caso de que hubiera algo estacional ahí para comunicar como un sale como un black friday como un hot sale o lo que sea entonces el producto es importante el precio es importante la plaza es importante pero la promoción también y la promoción es como nos comunicamos en definitiva somos personas comunicándonos y todos sabemos que los negocios y las compañías las hacen las personas entonces ¿qué necesitamos? escucha diálogo y soluciones nada más ¿venimos bien hasta acá? quiero mostrarles por último cómo podemos empezar a pensar en que todo esto cuaje hacia una estrategia posible básicamente estrategia es armar el plan de acciones que se orienta a objetivos como ustedes muy bien dijeron al comienzo entonces ahora que sabemos de estas tendencias que les estuve mencionando bueno repasemos para empezar a delinear nuestra estrategia y entender cuáles son las posibilidades de sumarnos o no a las tendencias aquí mencionadas empezamos a pensar ¿quién es mi marca? ¿no? ¿qué identidad tiene? ¿qué valores tiene? ¿qué le importa a mi marca? cuando digo marca digo algo que excede al producto digo el universo en el que el ADN lo que estuve mencionando a lo largo de la presentación como el ADN o sea ¿quién es mi marca? en relación a eso ¿qué quiere lograr con todo esto de construir mi presencia en el mundo digital? ¿qué quiero lograr? y acá ya sé todos me van a decir ventas sí puede ser puede ser ventas pero ¿cómo es el camino hacia la venta? ahí vamos con el paso dos ¿no? ¿qué quiero lograr? ventas esa es la respuesta clásica de un dueño o de una dueña de negocios pero los dueños y dueñas de negocios que comprenden que la venta no es un proceso automático ni es instantáneo y que hay justamente distintas variables que suman o restan hacia que se genere esa venta son quienes mejor conocen a sus clientes entonces quienes por ende paso dos definen a su cliente ideal definen este famoso avatar definen este famoso buyer persona y empiezan a trabajar su mapa de empatía entonces no solamente pienso ¿quién soy yo? ¿qué quiero? ¿qué valores tengo como marca? digo estoy hablando como si fuéramos los dueños pero si no somos los dueños somos los estrategas los community lo que sea lo mismo ¿quién es mi marca? ¿qué quiere? ¿qué le parece importante? y después ¿cuál es su cliente ideal? ¿qué piensa? ¿qué siente? ¿qué quiere? ¿qué la mueve? a esa persona una vez que tengo clara mi marca y sus objetivos y a quién me parece importante llegar puedo empezar a decir ¿qué otras marcas bueno los que no son de Argentina no dirán ¿qué otras marcas del entorno me pueden robar mi público? ¿qué otras marcas del entorno pueden satisfacer la misma necesidad o deseo a la que me ocupo yo? ahí se empieza a construir en este tercer paso la idea de la competencia la competencia son las personas que me pueden sacar una parte del mercado después en relación a que sé quién soy y qué quiero a quién quiero satisfacer y qué le pasa a esa persona qué problema le voy a venir a resolver y qué otras personas le pueden resolver el mismo problema con un producto igual parecido o distinto porque también ahí están los competidores directos e indirectos pensar en cuál es el equipo necesario para que yo pueda lograr esos objetivos llegar a esas personas y ganarle a esos competidores cuál es el equipo necesario ahora viene el momento de decir necesito un community necesito alguien un gestor de publicidad necesito un diseñador gráfico porque este paso construir un equipo muchos negocios lo hacen antes ya tengo el diseñador ya tengo el community ni siquiera pensamos qué objetivos tenemos ni quién es nuestro cliente ideal ni siquiera sabemos contra quién estamos compitiendo y nos pusimos a armar equipo ojo 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 si ya tenemos el equipo porque partimos al revés bueno desarrollamos quiénes somos a dónde queremos llegar quién es nuestro cliente quiénes son nuestras competidores y revisamos nuestro equipo nada es sagrado ni es eterno y los equipos de trabajo menos porque las necesidades y los deseos de cada marca en el entorno digital son recontra variables ¿por qué? porque las tendencias y el entorno en sí se modifican absolutamente todo el tiempo ahí está la inteligencia de un negocio saber construir equipo en relación a los tres pasos anteriores que están viendo en pantalla quinto paso y aquí es donde empieza todo empezamos a trabajar nuestro posicionamiento online ¿en qué redes sociales quiero estar? ¿necesito un e-commerce? ¿me armo el whatsapp business? ¿pongo un chatbot? ¿cómo empiezo a contar historias? ¿qué subo orgánicamente? ¿dónde voy a hacer publicidad? todas esas preguntas vienen después de construir el equipo adecuado y en relación a los tres puntos anteriores pero digamos en general empezamos al revés nos hacemos la cuenta de Instagram contratamos un community y le decimos quiero vender más éxitos y no deberíamos hacer esta reflexión previa cuéntenme cómo estamos hasta ahora estamos terminando ya son las 15-24 pero no quería dejar de hacer un repaso de los cinco primeros pasos clásicos y definitivos para armar una estrategia eficiente obviamente hay millones de cosas que bueno que se pueden seguir conversando y me interesa mucho escucharles así que les doy estos últimos cinco minutos si tienen dudas o preguntas obviamente no voy a poder responder preguntas específicas de sus negocios porque bueno hay que sentarse y analizar estrategia justamente pero sí me parece interesante ver si hay alguna pregunta que sume a estas bases conceptuales y que asientan un poco el por dónde se crea una estrategia no se trata de contratar un community no se trata de tener Instagram o hacer un reel o crearse la cuenta de TikTok sino de pensar estos tres pasos previos luego analizar tendencias y definir qué es lo que voy a hacer por qué es relevante para mis objetivos por qué es relevante para mi cliente ideal y por qué me genera una diferencia con respecto a la competencia que tengo bien Marielba dice en mi caso sería emprendedores o dueños de negocios que quieren tener que quieren o tienen claro que necesitan crear la identidad visual de sus marcas o quieren renovarla ese es tu cliente ideal perfecto me encanta si vos te dedicas al diseño ese es tu cliente ideal ahora yo te preguntaría para seguir complementando la idea de cliente ideal de buyer persona qué les preocupa a estas personas qué les pasa qué problemas frecuentes tienen qué experiencias tuvieron por eso usamos la idea de una persona un cliente ideal le ponemos un nombre decimos Eduardo Eduardo de 40 años Eduardo de 40 años tiene un negocio tiene un negocio y sabe que que su diseño es muy viejo y tiene que actualizarlo y lo que le preocupa es que lo maten con el precio aparte también tiene miedo de invertir y que no le guste tiene miedo de digamos empezamos a indagar en qué le pasa a un perfil semificticio porque así es más fácil pensar en cómo ayudarlo en qué tipo de contenidos crear y justamente en cómo deleitar a esa persona ¿podrías recomendar alguna bibliografía o líderes de opinión a quien seguir? hay mucho humor en internet coincido Ana coincido bueno primero siguen a estudio caray que soy yo una persona que me encanta Vilma Núñez también déjenme pensar un poco más bueno de inteligencia artificial tengo una persona excelente que admiro que estoy suscripta a su newsletter y que es maravilloso hagan esto a quienes les interese mándenme un mensaje directo de Instagram yo me armo una lista y se las mando a todos hagamos eso porque tendría que pensar un poco más voy a pensar en contenidos y en estrategia aparte de estudio caray a quien pasarles en inteligencia artificial ya tengo un nombre y si tienen alguna duda particular me dicen y yo les recomiendo cuéntaselas que seguir siempre el contenido valioso y de gente que sabe hay que hacerlo circular así que no se preocupen que eso yo se los paso pero mándenme porque obviamente si no no tengo sus contactos muy bien eso bueno alguien más dudas, preguntas, consultas voy a terminar con un toque de autobombo que me quedan dos minutos el día de mañana no gracias a ustedes gracias Mariana ahí también sí, mándame, mándame sí y ahora me hablan por arroba estudio caray en todas las redes mismo handle eso es importante en todas las redes pongan el mismo usuario porque si no se van a volver locos y locas porque en uno es estudio caray en otro es estudio no se ponen uno y lo buscan en todas las redes por el resto les agradezco haberme acompañado el día de hoy un placer encontrarme con ustedes gracias a las 49 personas con las que estamos terminando aquí un gustazo para mí ser parte de esta edición del Open DC Virtual gracias, gracias, gracias nos estamos viendo en las redes abrazo para todos y para todas chau, chau gracias, gracias